En el libro de ellos, que se titula, Santificado sea tu nombre, que por cierto ya salió de circulación porque empezaron a descubrir que sí, muchos estaban descubriendo el verdadero nombre. Vuelvo a repetir, Testigos de Jehová, libro, Santificado sea tu nombre, en las páginas 16, 18 y 19 dicen, el nombre correcto es Yahweh. Entonces, si alguno de ustedes tiene ese libro, o tú tienes familiares Testigos de Jehová, dile, ve en tu libro, Santificado sea tu nombre, en la página 16, 18 y 19, y ahí vas a ver cómo tu propia organización dice que la traducción correcta al tetragramatón es Yahweh. Increíble, si los Testigos de Jehová saben eso, ya lo ocultaron ahorita ese libro, cuánto más un verdadero mesiánico. Yo doy toda la honra, la gloria, la alabanza a Yahshua Hamashiach, que nos dio su nombre, nos reveló su nombre. Ahora, lo importantísimo, hermanos, vamos a ponernos de pie. Qué bueno que estuviste acá en esta administración. Tal vez, si la administración te pareció vana, es porque todavía mencionas el nombre, pero no eres santo. No eres K2, tienes que ser K2. El juicio del gran trono blanco va a ser para los impíos que van a ser lanzados al libro, al lago de fuego, perdón. Pero que tú tengas la seguridad, este precioso grupo, y pongan mucha atención, no te distraigas, por favor. Que este precioso grupo, porque falta poco tiempo, hermanos, que este otro precioso grupo, que ese precioso grupo, pronunciemos su nombre, Yahweh, Yahshua, Ruah HaKodesh, Yahweh. No le quitemos ni un ayod. Dos, temer al Eterno. Que tus conversaciones sean no vanas, que sean edificantes para el Espíritu. Baruch HaKodesh, Yahweh. Número que sigue. Que en el libro de las memorias estés anotado, independientemente, lógico, en el libro de la vida, primero, pero que en el libro de las memorias se diga, que nunca blasfemaste el nombre. Que dijiste Yahweh, Yahshua, pero que diste buen testimonio. Y finalizo con esto. El Eterno lo dice aquí en su palabra. Tómalo muy en cuenta, por favor. No salgas de aquí vacilando. Tómalo muy en cuenta, porque te amo mucho. En primer lugar, amo mucho a Yahweh, Yahshua. Pero amo mucho el rebaño. Tómalo muy en cuenta. Que cuando venga la ira, nos guarde. Que ese quizá, que nuestro Padre Eterno menciona en su Tanaj, y ya lo ministré, ese es otro tema, no quiero entrar ahí, si nos vamos a llevar otra media hora, no sería pérdida de tiempo. Pero ese tema ya se dio. Que ese quizá, le digamos papito eterno, que ese quizá no exista. Que yo tenga la seguridad que tú me guardas. Aleluya. Alabemos al Eterno, porque Él vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!